Bienvenida gente hermosa de YouTube a un spot publicitario más del canal Muy feliz de estar aquí con ustedes gente ¿Y por qué la felicidad? ¿Por qué tanta felicidad Rockstar? Pues porque hemos recibido demasiado apoyo por parte de la comunidad Y también los pro players que se han estado pasando aquí por el canal Jugando mejores de 5 y todo eso Y pues bueno gente, ¿Qué define a un pro player? Que los pro players participan en torneos ya bien organizados de Clash Royale Como este que está aquí, que es organizado por la LVP Los circuitos de Clash Royale México Son los mejores equipos, ya son las semifinales, finales La verdad va a estar buenísimo, va a estar buenísimo No llegaron ahí nada más por nada Obviamente les costó trabajo y son lo mejor Igual, igual y pueden tomarse alguna foto con algún caster de la CRL Que creo que van a dar por ahí alguno que otro caster oficial de la CRL Y pues vamos a tener los equipos como Assassin's Creed Black Bring It Down, 21 Legends y Sunstorm El torneo va a ser en Ciudad de México Sur, al parecer Cinépolis paseo a Coxpa Va a ser este 21 de octubre a las 3 y media de la tarde No sé, háganme saber quiénes van a ir O si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios Pero sería preferible que si tienen alguna duda Mejor se la hagan saber a la LVP Que les voy a dejar sus redes sociales Aquí en los comentarios Así como el link para comprar los boletos Para los que quieran ir Y pues bueno gente Aprovechando el bug Aprovechando el bug de que esto es un video Y no una transmisión en vivo Participen en los sorteos Que les voy a dejar en la descripción De Twitter e Instagram Para los que digan Ah pues Igual y no voy O igual y si voy No sé Yo la verdad Creo que se va a poner Bueno, aunque sea Aunque ya sea que quieran ir a ver las partidas O a tomarse fotitos con Pro Players o Casters No sé, no sé, no sé Allá ustedes dirán Allá ustedes dirán Y pues bueno gente Ya saben Todos los links necesarios Toda la información Aquí en la descripción Todos los comentarios Les voy a dejar un buen cocoro Pulgarcito arriba Aunque no vayan O los que sí vayan a ir No sé Apoyen el canal Apoyen el canal Apoyen el canal Nos vemos al ratito En otro directo más O mañana En otro directo más O video Adiós cracks